¿Cómo están, compañeros? Qué gusto verlos. Y estamos aquí principalmente en nuestra aula, en nuestra área. Ya estamos muy contentos de que ya estamos precisamente evolucionando, precisamente para poder ofrecerles pues un poquito más de calidad realmente. Todo lo que nosotros hacemos con ayuda de ustedes, precisamente nos ayuda a poder ofrecer encuentros de alta calidad con los mejores insumos que se puedan tener. Vamos mejorando mucho en infraestructura, en audio, en video y sobre todo muy gustoso porque lo que estamos haciendo aquí ya es una inversión que es en nuestra casa, su casa aquí en Ocampo Tamaulipas para todo el mundo. Oigan, fíjense que el día de hoy tengo para ustedes una pequeña charla en cuanto a la inyección de combustible, los mapas de inyección, en este caso los octavos, aquí lo tengo anotado. ¿Qué onda con los octanos? ¿Qué tiene que ver el octanaje con el motor? ¿Es cierto que la gasolina roja es más fuerte? ¿Es cierto que es más limpia? ¿Por qué mi carro no cascabelea cuando le pongo roja y cuando le pongo verde? Pues vean, pasa lo siguiente. Debemos de entender que en el software de los computadores, es decir, en el programa que hace funcionar a un vehículo, tenemos principalmente una limitante en cuanto a la entrega de combustible. Es decir, los vehículos vienen ajustados de forma que no se permite una liberación de la potencia como tal, porque lo que pretende el fabricante es aminorar las emisiones contaminantes. Es decir, ningún vehículo vendido en un dealer te va a traer una liberación de potencia como tal. Es más, son pocos los que se arriesgan a faltar a las normas de emisiones. En este caso, Dodge es uno de ellos, que realmente con sus motores Gemi 6.2, lo supercargado, la que trae Durango, la Charger, la Cherokee y todas esas unidades en sus versiones SRT son unidades que ya vienen prácticamente tuneadas desde fábrica y aún así traen limitantes para poder ser vendidas en ciertos lugares. Pero bueno, resulta que existe una serie de locos que se dedican a la modificación de parámetros. Sin embargo, si usted está interesado en incursionar en esta temática, déjeme comentarles algo. Existen equipos muy accesibles para poder, en este caso, determinar una ruta de inicio y poder saber si lo que voy a hacer en el vehículo es lo correcto. Vamos ahorita a correr una serie de imágenes y videos y les voy a ir explicando uno por uno para que podamos en este caso ir viendo a qué hacemos referencia. Vean, tenemos una interfaz, un LM327 con una tecnología muy buena distribuida por un servidor, Scannator PC, que les cuesta 1,500 pesos mexicanos con envío gratuito a cualquier parte de la república y que con esta interfaz y una computadora con Bluetooth ustedes pueden valorar cómo se encuentra el mapa de inyección basándose en la carga del motor y la entrega de combustible. Vean bien. Dice la química que para que un motor funcione perfectamente bien se necesitan 14.7 partes de aire por una de gasolina que no vamos a hablar de términos de químicos, nos interesa más la parte práctica. ¿Para qué me sirve eso? Ok, resulta que en la curva de respuesta de un motor se llega a visualizar dónde son los puntos en donde el motor se queda corto de combustible y es ahí donde podemos entrar nosotros para tener dos funciones. Una, para liberar totalmente la potencia del motor o dos, poder en este caso aplicar un ajuste y que el motor consuma menos combustible. Vean, vamos a a ver el primer video. Déjenme buscarlo por aquí. Aquí está. Perfecto. Aquí está. Excelente. Miren, este equipo que ustedes están viendo es Scannator PC. Este equipo es muy económico, muy accesible. Les comento $1,500 pesos. Es el mejor escáner OBD2 que ustedes pueden tener. Tanto si son talleres mecánicos o si son fanáticos usuarios, este escáner les sirve para al menos leer códigos, ver líneas de datos. Es un escáner OBD2 genérico, es decir, es para todos los vehículos que tengan esta tecnología. Si bien tiene unas limitantes en la definición de códigos específicos, es porque es un escáner OBD2 genérico. Ok. Voy a explicar rápidamente la tabla. Tenemos nosotros una, un cuadro en donde tenemos por un lado en la línea horizontal la carga del motor contra revoluciones del motor. Es decir, vamos a hacer ahorita unas pruebas porque también desde el lado derecho tenemos lo que es el recorte de combustible, en este caso a corto, a largo plazo, perdón, en otra charla le diré por qué utilizo el de largo plazo, pero vamos a ver ahorita que este motor aproximadamente a 30% de carga, es decir, en ralentí, vean ustedes, aquí arriba está 657 revoluciones por minuto, nos está diciendo que el recorte de combustible a corto plazo, que es el que más nos interesa, está a menos 1.56 y si ustedes verifican la línea o el cuadro amarillo en referencia con lo que yo tengo en el lado derecho, se han de ver, se han de dar cuenta que está un poquito pobre la mezcla, es decir, lo ideal aquí es mantenerlo en cero, el recorte de combustible debe estar en 0%, lo más acercado a cero, para poder generar la estequiometría perfecta, que es lo que les comento, como el motor está en ralentí, el software del vehículo dice, para qué quieres tener un combustible perfecto, si no vas a usar el motor para potencia, es decir, está inyectando mínimo, es decir, ahí dice, está a menos 1.56, llega a cero, es decir, está generando una estabilización de la inyección con la finalidad de mantener el motor en un sentido económico y que no esté consumiendo combustible además más que el necesario, ok, voy a correr el video y vamos a ver qué pasa cuando aceleramos, no, 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 Ok, voy a parar aquí. Voy a parar aquí. Vean bien. Si nos posicionamos en el 100% de la carga del motor, es decir, pisado a fondo, estamos viendo que la inyección de gasolina se sigue manteniendo pobre. Es decir, no pobre tanto, pero no está en el nivel verde que ellos quisieran. ¿Por qué? Porque el fabricante en este caso no está liberando la potencia del motor como tal. Lo que está pretendiendo es darle fuerza, pero sin llegar a contaminar tanto. Cuando desaceleramos el motor que sueltas el pedal, es lógico que en este caso se mantenga una lectura ya más satisfactoria. Incluso en ocasiones la puedo ver en tonalidades celestes o azul. ¿Por qué? Porque cuando llego a soltar el pedal, estoy cerrando el obturador. No pasa lo que es aire y se queda combustible almacenado dentro. Pero la tecnología es tan eficiente que lo que pretende o hasta en ocasiones apaga los inyectores con la finalidad de que se va en desaceleración para que quieras gasolina. Son estrategias de software de cada sistema. Entonces, con esta prueba, voy a correr de olla para finalizarlo. Ok, con esta prueba, lo que nosotros pretendemos o buscamos ya lo tenemos aclarado. Es decir, estamos asegurándonos de que ese motor no está liberado como tal. Si estuviese liberado, nos estaría indicando líneas verdes, en este caso posiblemente ligeramente azules, tonalidades celestes o a lo mejor lecturas de un más dos, más tres, más cinco por ciento en la aceleración con la intención de suministrar un poquito más de gasolina para poder liberar la potencia como tal. Pero también aquí quiero ser enfático en lo siguiente. Si por alguna razón los sensores de oxígeno de estas unidades llegan a presentar problemáticas que ya son viejos, no nos están generando la frecuencia ideal para poder entregar una respuesta adecuada. Si ya a lo mejor están contaminados de hollín y cosas por el estilo, pues definitivamente la eficiencia, la respuesta y la lectura final determinada con el equipo no va a ser la más correcta. Es por eso que hay que utilizar ya sea sondas de emisiones o los marcadores digitales de Airfield Radio en el cual te permite determinar cuántas partes de aire están presentes por cuánto de gasolina. Nosotros usamos también los hiloscopio para ver en este caso la respuesta del sensor de oxígeno en base a la aceleración, pero bueno, cada estrategia es distinta. Ahora, ¿qué pasa con los octanos y para qué me sirve esto? Cuando se genera la carga mayor del motor, nosotros debemos de entender que existe algo que se llama tiempo de ignición. El tiempo de ignición es la chispa. ¿Qué tantos grados adelante o atrás del punto muerto superior se necesitan para que el motor tenga buena potencia y genere buena eficiencia y rendimiento de combustible? Resulta que aquí influyen los dos términos en bajo y alto octanaje. Cuando nosotros aplicamos un combustible de bajo octanaje en un motor de última tecnología, lo único que vamos a provocar es el molesto cascabeleo. Ese cascabeleo que en muchas ocasiones te llega a generar graves problemas que hasta motores se llegan a dañar y que en muchas ocasiones el mecánico determina que hay que cambiar bujías, que son cables, bobinas, inyectores, filtros. Ya le cambié aceite y le cambié todo. Y la realidad es que ese cascabeleo no desaparece. ¿Y por qué no desaparece? Sencillamente porque no estás instalando el combustible que el vehículo necesita. No es lo que tú quieras, es lo que el vehículo necesita para poder operar. Y lo que yo estoy viendo aquí es también de que tenemos al alcance un equipo que nosotros podemos utilizar para poder valorar con qué voy a trabajar. Una vez que yo ya pude trabajar y valoré la respuesta de la inyección en base a la carga y las revoluciones por minuto, ahora yo ya puedo hacer los ajustes necesarios con un equipo más sofisticado que tiene esa finalidad precisamente potencializar o economizar el sistema según sea el caso. Vean bien, dependiendo el vehículo que ustedes adquieran que compren en el dealer o que en pocas palabras ustedes quisieran tener, debemos de saber que en este caso normalmente como nosotros estamos en Latinoamérica, en este caso específicamente en México, nosotros tenemos una influencia muy fuerte de Norteamérica y de los Estados Unidos. Es decir, nuestro parque vehículos. Es decir, nuestro parque vehicular que tenemos recirculando es meramente americano. Ford, Chevrolet, Dodge, en este caso Jeep. Es decir, es lo más constante. Sin embargo, tenemos también ya alguna fuerza asiática. Nissan, Toyota, Suzuki, Skia y entre otros más. Pero nuestro campo es en gasolina. Si nos vamos de Centroamérica hacia el sur, diésel es otro tema, es muy distinto y eso ya no se cataloga en octanos, ya son cetanos, es otro rollo. Sin embargo, aquí nosotros cuando adquirimos un vehículo homologado para nuestra área, nosotros vamos a saber que ese vehículo viene ajustado para poder trabajar con los combustibles que tengo disponibles. Es decir, no te van a vender un combustible con un programa muy alto o de un combustible high performance, porque al menos, por ejemplo, aquí en México no conseguimos combustibles de 105, 106 octanos. Son escasísimos y realmente muy difíciles de localizar si es de que yo llegara a tener un vehículo que necesite de ese tipo de combustible. ¿Qué pasa aquí? En los Estados Unidos tenemos dos clasificaciones, las emisiones californianas y las federales, en donde una misma camioneta que fue vendida para California y para el resto de los Estados Unidos no tiene la misma compatibilidad en cuanto a los sistemas eléctricos, el tipo de combustible que utiliza y obviamente las características son distintas. Incluso debe platicar, existen algunos vehículos que llegan a traer hasta 7, 8 sensores de oxígeno, cuando a lo mejor el que consigues en Texas, Arizona y en otros lugares solamente trae dos. Eso es por un control más estricto y obviamente el programa de combustible para esas zonas viene diferente. Ahora, ¿Cómo me puedo dar cuenta de ello? Si nos vamos a estas tablas que tenemos con la lectura de estos equipos, vamos a darnos cuenta que en la zona de Spark Chispa y en cuanto tenemos aquí en avance, vamos a tener dos bases, tanto la de baja y alta octanaje. Vamos a ver qué pasa con esto. En bajo octanaje, el bajo octanaje en México es la famosa gasolina magna, la verde, en pocas palabras. En este caso, esta gasolina no es de que sea mala. No hay gasolinas malas. Bueno, realmente están sucias. Es otro rollo. Más bien es que instalamos el combustible no adecuado para nuestro vehículo. Existe una pieza que se llama sensor de detonación. Es el sensor de detonación que muchas de las personas no los conectan, los dejan fuera de servicio o el mecánico te dice que no sirve para nada, no va por ese lado. Sí tiene mucha función porque el sensor de detonación es un micrófono que está escuchando cuando se genera ese cascabeleo. Cuando se genera el cascabeleo, lo que determina el sensor de detonación es lo siguiente. Número uno, determina si va a adelantar o atrasar la ignición, con qué finalidad de que el combustible no detone antes de tiempo. La diferencia entre uno alto y bajo octanaje es que el de más alto octanaje no quiere decir que es más explosivo, más fuerte. Error. Entre más octanos es menos explosivo el combustible. Entre menos octanos es más explosivo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú instalas combustible verde de bajo octanaje, 87 octanes por 81, por ahí anda. Lo instalas en tu motor, lo que quiere decir es que ese cascabeleo que estás escuchando es la ignición del combustible fuera de la cámara de combustión, es decir, fuera del cilindro. Se manifiesta y explota en la admisión, en los mismos inyectores, en las válvulas posiblemente. Y ese ruido que se escucha como tipo metálico no es de que el motor se está averiando, es el combustible que está explotando antes de tiempo. ¿Qué hace el software de tu vehículo? Es ajustar el tiempo de manera que trate de incinerarse ese combustible dentro de la cámara de combustión. Que cuando en este caso no logra el sistema, vamos a ponerlo así, si mi sistema es para combustible premium y lo tengo acostumbrado a, o lo empecé a trabajar con magna. Entonces, ¿qué llega a pasar con esto? O de bajo octanaje, dependiendo del nombre, hay muchas gasolinas también. Vamos a poner alta y baja octanaje. Llega a suceder de que el mismo, la misma ignición determina el ajuste en base al combustible que estás instalando. Instalas el de bajo octanaje en un vehículo de alta tecnología y sientes que el motor no responde. ¿Por qué? Porque te está trazando la ignición en el mismo software con la idea y la precaución de que no dañe tu motor. Pero ¿Qué llega a suceder? Que si en ocasiones, ahora vamos a seleccionar alto octanaje. Si yo le pongo alto octanaje, quiere decir que este combustible va a explotar mucho menos. Es decir, tiene menos potencia. ¿Y qué va a pasar aquí? El motor va a funcionar mucho mejor porque el software lo que hace es ir ajustando el tiempo, lo va adelantando, sabe perfectamente que la detonación no está presente porque está escuchando con el sensor de detonación, sigue adelantando tiempo, lo adelanta, lo adelanta, mejora la potencia, mejora el rendimiento, mejora la aceleración y da como resultado, simple y sencillamente, que la chispa de la ignición se va a mantener en el punto exacto para poder mejorar la potencia y la economía. Por eso muchas de las ocasiones dicen, es que le pongo la roja, la de alto octanaje y jala bien bonito, jala bien parejo. Entonces, no es tanto de que jale bien bonito, jale bien parejo, sino que la realidad es que el software está ajustándose a la necesidad del vehículo y que tu única responsabilidad como operario es instalar el combustible adecuado. Ahora, ¿para qué me sirve la comparativa de Scanator PC cuando vemos la curva de respuesta en la relación de revoluciones contra carga? ¿Y para qué me sirve esto? Porque lo que yo puedo hacer con este equipo principalmente es ajustar la tabla de aceleración dependiendo las revoluciones de motor contra los gramos de aire que está, en este caso, permitiendo el motor y en cada revolución, en cada aceleración, lo que yo puedo ir viendo también en sí mismo es ir ajustando. Si, por ejemplo, este motor se me estuvo cortando a cerca de 5200 revoluciones aproximadamente y estuve viendo que en un proceso aquí lo que tendría que hacer es leer los gramos de flujo de aire del sensor MAF para poder generar una comparativa y ver aproximadamente a los cuantos gramos yo estoy viendo que se me está quedando pobre lo que es el motor en relación a la carga. Aquí tengo que hacer otra valoración con el load, con la carga. Para encontrar ese punto en donde se está quedando pobre, hago lo que es el ajuste y precisamente mejoró el rendimiento y al mejorar el rendimiento de esa parte donde se está quedando sin gasolina la unidad pues mejoró la potencia y el aumento. Esa es una situación que necesitamos entender. Ahora, nosotros aquí en la zona en la que estamos, para nosotros este equipo es muy fundamental y lo usamos muy constante porque nosotros aquí no tenemos acceso a la gasolina de alto octanaje porque sus altos costos, la falta de venta y que la misma economía en las personas no les permite instalar esos combustibles en sus vehículos, de terminar y terminan comprando la gasolina de bajo octanaje. Entonces, al no ser negocio para los gasolineros locales, la sacaron de circulación. ¿Y qué pasa con nosotros? De que tenemos aquí un grave problema en preignición de unidades. Aquí hemos atendido motores tronados por preignición, falta de potencia. En este caso, vuelan las bujías, explotan, se funden los manifolds. Entonces, eso porque aquí es una zona agrícola y la mayoría de las personas lo que pretenden y buscan es tener potencia para remolque los desales y sobre todo por la zona cerrada que tenemos aquí. Entonces, lo que nosotros podemos ofrecer es una valoración del sistema, vemos la respuesta, la curva, la inyección y hacemos ajustes en el software porque en muchas de las ocasiones, a pesar de que el mismo software puede corregir ese problema de preignición, a veces no es suficiente y necesitamos muchas veces una pequeña ayuda para que esto pueda funcionar mucho mejor y tener garantía en el servicio que podemos ofrecer. Entonces, esta pequeña charla que con todo gusto les ofrezco tiene esta finalidad, entender el sistema, saber que el cascabeleo no es un síntoma, en este caso provocado por el vehículo, más bien es una situación, en este caso de combustibles, muchas de las ocasiones no se va a corregir solamente con cambiar de bujías, hay que instalar el combustible como es, hay que generar el reseteo de parámetros con equipo, hay que efectuar la prueba de manejo, no creas que le echas gasolina desde el octanaje y se le quita por inmediato, no. Hay que recorrer el vehículo un tiempo considerado para que el mismo sistema vaya adecuando y vaya preajustando la ignición hasta que llegue el punto donde desaparece. Y si ya acostumbraste tu vehículo a un tipo de combustible y no tienes problema, no le cambies, a menos que sea por una emergencia que si vas de paso en algún lugar y no encuentras el combustible ideal para tu vehículo, pues bueno, solamente rellenar al menos para llegar al próximo poblado y ver si tenemos el ideal. Entonces, esto es algo que debemos conocer, saber y que tanto como mecánico, técnico, poder valorar y tanto como usuario y responsable de mi vehículo, poder saber cuándo sí y cuándo no. Así de que espero que les haya gustado esta pequeña charlita, esta conferencia que les tengo para ustedes. Ya saben, con el gusto de siempre, de Ocampo Tamaulipas para todo el mundo, Jorge Ramos, ya saben, también fuera. Gracias. 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 Gracias.